Así respondemos a quienes quieren prohibir la práctica de nuevas disciplinas deportivas. Esta frase fue el detonante de la polémica desatada por el concejal del Socorro, Yesid Guinan, quien sigue insistiendo que el Centro de Integración Ciudadana del Barrio 16 de Marzo debe cederse para la práctica de Skateboarding, que es la disciplina deportiva que se relaciona al manejo de las patinetas y bicicletas. Bueno, sucede que le envié una carta al presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 16 de Marzo manifestándole y preguntándole más bien cuál era su motivo para él poner un letrero en el que se prohibía la práctica de dos deportes que practican decenas de jóvenes en el municipio. A mí me parece muy importante que se le dé la oportunidad a todos los jóvenes de practicar las distintas disciplinas y nuevas disciplinas deportivas que aparecen en el municipio. Estas son disciplinas que no tienen un lugar adecuado en este momento, que debería ser un skatepark, que es lo que ellos llaman un parque para específicamente practicar esa disciplina, pero a razón de que ellos no tienen cómo practicar, no tienen un lugar para practicarlas, han utilizado la famosa esquina de Telecom. Allí la policía ha venido sacándolos porque tienen razón, ese no es un lugar correcto para practicar estas disciplinas porque hay gente transitando todo el tiempo y puede ocurrir un accidente. Pero en el barrio 16 de marzo, donde hay un SIG, un Centro de Integración Ciudadana, nos parece a nosotros que es importante que se les permita, al igual que en las demás canchas del municipio, esto no había ocurrido en ninguna cancha, se les permita practicar su deporte, obviamente llegando a unos acuerdos en los que ellos no puedan utilizar las gradas, la gradería, porque obviamente la van a deteriorar, van a deteriorar las esquinas de las graderías, sino con unas herramientas que se pueden gestionar, ya iniciamos las gestiones de hecho para hacer estas herramientas que corresponden a unos cajones, unas rampas, unos tubos, en los que ellos pueden practicar su deporte. No obstante, este medio de comunicación estuvo realizando un informe especial debido al llamado de la comunidad de este sector y pudo evidenciar el deterioro de algunas gradas del escenario deportivo recién construido. Si bien se ha practicado esta disciplina, y lo repito, es importante que se sepa practicar, que no se usen las graderías, por eso yo reitero que no se usen las graderías, pero tampoco es el hecho para que un presidente de Junta de Acción Comunal viole los derechos de los deportistas que aparecen en la ley 181 del 95, prohibiéndoles practicar con un letrero, se me hace increíble que haya unos letreros en los que prohíben la práctica de los deportes. Si ellos no tienen un lugar adecuado en este momento, hay que adecuar los escenarios deportivos que hay en el momento. Un SIC no es solo para practicar eventos culturales, es para practicar todas las disciplinas deportivas y se hace con el fin de que todos los deportistas puedan ejercer allí su disciplina deportiva, puedan usar su tiempo libre, porque a mí se me hace supremamente incoherente que si los jóvenes quieren practicar una disciplina, todos no nacimos para el microfútbol, ni para el básquetbol, ni para el ajedrez, todos practicamos una disciplina de acuerdo a lo que nos gusta. Si no tienen un lugar, adecuemos lo que hay, permitámosles practicar sus disciplinas deportivas para que usen bien su tiempo libre y si no hay donde, entonces, discúlpenme la expresión, que vayan a consumir bebidas embriagantes, que vayan a consumir alucinógenos. Yo creo que la mejor y más eficiente herramienta es adecuar con herramientas en las que ya estamos en la sesión, que no son para nada costosas, sino que las administraciones anteriores no habían tenido la visión de apoyar estas disciplinas. Ahora hay alguien que quiere apoyar estas disciplinas, pero no es el hecho que porque no haya vayamos a prohibirles. Al parecer, el concejal Guinan solo estuvo en el escenario tomándole foto a las láminas que prohíben la práctica de las patinetas y bicicletas, pero no evidenció los daños que se han generado por esta situación. Yo conozco el escenario, estuve en el escenario, yo mismo tomé la foto, que quiero que ustedes le hagan conocer a la comunidad a través de esta nota, de este noticiero, en el que aparecen las prohibiciones de las dos disciplinas deportivas. Yo me refiero a los escenarios. Usted visitó el escenario y se dio cuenta que cuando no fue entregado se robaron unos lavamanos y estaban deteriorando y estaban utilizando este escenario para fumar marihuana. ¿Usted fue al escenario? Yo fui al escenario, por eso le digo que yo tomé la foto. Por eso le digo que sí fui al escenario. ¿Vio los daños que había? Independiente de que hayan daños, no podemos culpar a estos jóvenes. No estamos culpando a los jóvenes. Por eso el presidente de la Junta tomó la decisión de tomar este sector. Lo que él ha tomado la decisión es de no dejar practicar esta disciplina deportiva es por lo que le estoy diciendo. Dañaron el escenario los andenes. Nosotros lo comprobamos en el día de ayer. Es correcto. Yo no estoy diciendo que no hayan utilizado las graderías. Ellos mismos me lo han dicho. Pero no es la manera. Yo siempre he dicho que hay que llegar a un acuerdo. Hay que, ojalá, invitar al director del INDER, hay que invitar a la comunidad, hay que invitar a los deportistas de estas disciplinas deportivas y llegar a unos acuerdos. No es la manera correcta en la que se están practicando estas disciplinas. Yo lo he venido diciendo. No es la manera correcta. Lo que dice el oficio es que el oficio se le pide una explicación al presidente de la Junta de por qué puso estos letreros de prohibición violando los derechos de los deportistas. El Edil reconoció que el cuidado del escenario depende del presidente de la Junta de Acción Comunal. Primero que todo, la determinación la toma el presidente de la Junta de Acción Comunal, porque estos SIC son totalmente autónomos. El manejo de estos SIC es autonomía de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, no de la administración municipal. Yo como obedor, yo como concejal del municipio, debo ser totalmente imparcial. Debo buscar que los deportistas estén bien, que la comunidad esté bien. Y al comunicarme con el presidente de la Junta de Acción, llegamos a un acuerdo. Él muy amablemente me entendió. Yo me comuniqué telefónicamente con él y dijimos, hagamos una reunión más adelante, lleguemos a unos acuerdos, cuando haya las herramientas, pero quite esos letreros. Según se pudo conocer, estos SIC fueron construidos para la realización de eventos culturales y al instalarse en las canchas, se puede practicar baloncesto, fútbol sala, fútbol de salón y voleibol, que es lo que parece que el concejal Jessy Guinan sigue sin entender. ¿Usted cree que entonces este escenario es para practicar también fútbol? No, no, no. Es que hay que buscar la manera. Hay lugares para practicar fútbol en el municipio. Si los jóvenes no tienen el escenario, ¿no cree usted que la mejor manera de hacerlo es usted como concejal que ya tiene credencial, de pronto hacer un proyecto para el buscar ese escenario? Alberto, ya hay un proyecto erradicado en Inder Santander para un skatepark, al igual que hay un proyecto erradicado para ver de qué manera podemos, son gestiones y no quiero comprometerme, traerme la gramilla de Alfonso López para el municipio, para el estadio del municipio del Socorro, así como hay un proyecto erradicado para hacer gimnasios al aire libre en el municipio del Socorro o parques biosaludables. Hay tres proyectos erradicados de parte del concejal Jessy Guinan en Inder Santander para traer proyectos deportivos. Lo que pasa es que un skatepark no es un proyecto micro, es un proyecto macro, es un proyecto que puede ascender los 500 millones de pesos. Y mientras ese proyecto sale, porque los proyectos macro no salen de un día para otro, mientras ese proyecto sale entonces que no practiquen, que vayan y fumen marihuana o vayan y emborrachense. No, ellos tienen una disciplina deportiva y hay que hacerla respetar, hay que respetar a los practicantes de esas disciplinas deportivas. Es de anotar que el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 16 de Marzo no está impidiendo la práctica de esta disciplina deportiva, a lo que se opone es que este escenario del SIC no está adecuado para practicar skateboarding porque se han notado algunos daños en las graderías por el golpe que se produce con las patinetas. Es por eso que esta disciplina debe ser practicada en un lugar diferente a estos escenarios deportivos y se espera que estos jóvenes reciban todo el apoyo para adecuar un lugar porque creemos que le llegó la hora a esta disciplina deportiva en el socorro para tener un espacio donde practicarlo.